Y creo que de todo punto de vista se vive con una incertidumbre, se vive con tal vez una desmotivación, con un cierto hartazgo, estamos un poco ya, viste, como que la situación a veces ya te excede, pero bueno, tratar de estar fuerte, estamos bien, personal, cuidando a los míos, tratando que esté todo bien, y desde el punto de vista deportivo, obviamente, tratando de mantenerlo vigente, con ideas, con propósitos, haciendo reuniones casi quincenales, generando nuevos proyectos, contemplando programas alternativos, ajustando los protocolos, es decir, todo lo que se puede llegar a hacer en este tiempo de muertos que tenemos, pensando en el rugby, pero bueno, en la medida que se pueda, y siempre priorizando la salud por sobre cualquier tipo de política deportiva, en este momento particularmente eso, Esteban. Por supuesto, ¿y cómo están los clubes, Andrés? ¿Cómo están atravesando esta situación? Los clubes tienen realidad distinto, tengo clubes que están muy bien, es decir, esto de alguna forma la pandemia ha generado tal vez que un gran resentimiento de la estructura de los clubes en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo institucional seguramente, en cuanto a lo social, porque no tienen actividad de ningún tipo, en cuanto a lo económico, entonces hay clubes que tienen una estructura que permite soportar tal vez todos estos embates que se generan, y hay otros clubes que lo sienten un poquito más, al punto tal que si vos tenés, está bancarizado en los socios, y tenés 100% bancarizado, es más fácil, y la cuota te sigue ingresando. Aquel club que no está bancarizado en su totalidad y necesita de que el socio vaya físicamente a pagar la cuota social es lo reciente. Pero bueno, no obstante ello, la Unión Argentina de Rugby, a través de la Unión de Rugby, cuyo ha generado también todo, y ha bajado un gran importe, ellos hicieron un esfuerzo muy grande, se pagó un fondo solidario, han bajado casi 105 millones en los 200 de los 500 clubes que hay en la Argentina, nosotros ya hemos hablado con los clubes allá, entonces te entra un ingreso, que vos no lo tenías en algunos casos más que considerable, por la institución y por la cantidad de jugadores que vos tuviste al año anterior. Eso te permite dar, no es la ayuda, pero bueno, 200, 300 mil pesos que le ingresa a un club en este momento es de gran valor. Por supuesto. Un poquito menos de la cantidad de jugadores que da este libro. Y en lo deportivo, ¿se están llevando a cabo algunas prácticas, con distanciamiento, con protocolos, por supuesto? Nada, todos los protocolos, nada, nosotros ya hace tres semanas los clubes ya están teniendo actividad, obviamente papá llega, lo deja en la puerta, no ingresan, las camiones están cerradas, los gestores están cerrados, cada uno con su propia, hay una declaración jurada cuando vos llegás, que decidieron que no tuviste contacto con nadie, los clubes tienen un listado de los jugadores, porque eso lo subimos a una nube que tenemos de la Unión Borrego y que hemos generado una dirección de mail que es importantísima para que los jugadores no suban a los jugadores, cosa que uno pueda conocer la trazabilidad de los jugadores que te integran en los grupos, se arma un grupo de 10, que es lo que dispuso la subsecretaría de Deportes, un grupo de 10, no se mezclan los grupos que forma Esteban de Andrés, el grupo Esteban de Andrés, y Esteban no va, el grupo que habla con menos jugadores, pero no se mezclan, entonces yo sé con quién tuviste vos el día lunes a las 7 de la tarde, entonces todo eso se va haciendo y ya llevamos dos o tres semanas, bueno, estamos hablando de que siga el positivo, ya están empezando algunos juveniles, ya están empezando algunos infantiles, y estamos tomando este tiempo, de alguna forma, a modo de pretemporada, y esa pretemporada tan dura y tan horrible que se nos generaba a principios de año, la estamos teniendo ahora en lo que sería el mes de julio. Y viendo cómo sigue todo, obviamente, expectante de esto de que vamos para adelante, retrocedemos cuatro pasos, hacemos casillero para, bueno, todos estamos obviamente expectante y ajustando los protocolos. Perfecto. Andrés, ¿y ha visto temor en los padres? Sobre todo en esto de llevar a los más chicos y la posibilidad de algún contagio. Sí, nosotros desde el inicio, a mí lo cambiamos un poquito, y creo que a veces se va ganando en la confianza y también se va ganando también en el día a día. Entonces, con los presidentes se habla muchísimo y los presidentes han tenido una responsabilidad, hice un compromiso, tengo desde un presidente en Tacurú, que va y los persigue, se mete y los corre, y cuando se puteo así se acercan, y hay otros que lo esperan, y todos los recaudos se van tomando. Ese temor se va perdiendo, se va dividiendo en la medida que van a dividir, los papás como los clubes. Entonces, en el video de las pasadas los filmaban, entonces se mostraban cómo llegaban, cómo se filmaban, cómo se entrenaban separados, y eso a veces en los chats te da una cierta seguridad porque vos estás advirtiendo en un entrenamiento que no hay nadie más que tal vez 10 chicos jugando o corriendo alrededor de la cancha. Entonces, empieza a dar un poquito de confianza en que se están haciendo bien las cosas, pero bueno, no podés relajarte en un segundo. Antes de comenzar la entrevista con usted, Andrés, hablábamos de lo que se ratificó ayer a través de la SANSAR de disputar el Rugby Championship a partir de noviembre íntegramente en territorio neozelandés. ¿Era algo previsible la posibilidad de que los All Blacks pisaran territorio mendocino en septiembre por una cuestión de logística, de viajes, de traslados, de operativo y de pandemia, claramente? ¿Cómo tomó la noticia? En una situación y en un encuentro que iba a ser histórico para la provincia, por lo que significaba el rival, por lo que significaba una nueva presentación del seleccionador nacional en territorio mendocino, pero algo que era previsible al menos por la situación que vivimos. No, seguramente no. Nosotros ya este año con lo que sucedió con la pandemia ya advertíamos desde hace unos meses que va a estar todo muy difícil. Hay una realidad que realmente supera cualquier tipo de... Hoy en día estamos pensando en la salud, estamos pensando en que no se muera nadie, estamos pensando en que está todo muy difícil, estamos advirtiendo que el equipo argentino se está viendo superestrellas, estamos pensando que está todo cada vez más. Pero bueno, dentro de esa acción creo que a partir del 7 de noviembre, la Sansar y Sudáfrica Ragui en Nueva Zelanda le está pidiendo al gobierno permitir hacer una especie de concentrado y que al menos nosotros sobre el final del año podríamos eventualmente ver algo de Ragui. En cuanto a la oportunidad de haber traído a los All Backs a la provincia, bueno, nos va a quedar siempre, y si alguna vez lo vamos a poder volver a traer, pero bueno, son circunstancias que una vez se preocupa de lo que está al alcance. Lo que no está al alcance directamente no gasta más energía en eso porque era una buena idea, un buen propósito, era histórico para el rugby. Mirá que he participado en 4 o 5 organizaciones de Champions, pero los All Backs eran únicos, entonces bueno, que no haya pasado lo que nos ha pasado, nos genera Esteban esta situación que, bueno, ya se putea. Sí, sí, sí. Y lo superamos. Sí, claro que sí. Es durísimo, es durísimo. Y esta pregunta es muy personal, como hombre de rugby, ya ha vuelto la actividad en algunos países, caso Australia, caso Nueva Zelanda, pero es un deporte que permanentemente muta, que se entienda el tema de la mutación, es un deporte que permanentemente va evolucionando desde el punto de vista reglamentario. ¿Imagina un rugby distinto cuando esta pandemia pase, siendo un deporte de contacto, con otros cuidados, con otras modalidades? No, de ese punto de vista yo creo que el rugby tiene ciertas, podríamos decir, estructuras del juego que van a ser muy difíciles obviarlas. De hecho, por ejemplo, el escravo, Esteban, el escravo genera un contacto y abrazarse todo con todo, y eso genera un rack, o son situaciones del juego normales, que es lo que tal vez no diferencian de otro deporte, que es lo que de alguna forma no creo que puedan perderse. Eso es lo que yo entiendo. Yo sí creo que van a tomar los recaudos, y entiendo que van a evitar cualquier tipo de enfermedades, esta posibilidad de jugar en Nueva Zelanda todo un Champions es buena porque los van a mantener juntos, hacen una cuarentena todo aislado, van a un país sin contagios, todo lo que significa, pero evitar que incidir de esa manera o tan claramente sobre la estructura del juego lo veo más difícil. Yo creo que no lo veo por ahí, lo veo que se van a asegurar que estén todos los jugadores medianamente en comisiones. ¿Y está conforme con esta nueva gestión de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby y estos emprendimientos que está teniendo, más allá de la situación compleja en la que estamos atravesando los argentinos y el mundo entero? Yo la idea fundamental en cuanto creo que son situaciones límites y que a veces te exceden, esto ha significado que al no tener una competencia de alto nivel, que implica que no ingresa una cantidad de divisas, no ingresa propaganda, no ingresa sponsor, no ingresa... Y eso va a ir repercutiendo obviamente para abajo, que es lo que yo advierto, son situaciones difíciles, entonces creo que a veces las decisiones en este tipo de situaciones es tratar de ser lo más cautos posible, ser prudentes, estar balanceados y considerando ser solidarios con el que el menos tiene. Entonces esas son las situaciones que hoy en día la Unión Argentina de Rugby está de alguna forma generando para que pueda al menos mantenerse la estructura de los clubes y de las uniones. En ese punto sí, obviamente, dentro de lo que está sucediendo creo que estamos tratando todos de pasar este mal rato. En ese tema no tenemos mucho para objetar porque son circunstancias que mucha gente excede cualquier tipo a veces de previsiones, ¿no? Bueno, ya ha pasado un tiempo y la última agradeciendo de nuevamente poder tener la charla que tenemos siempre cada vez que lo entrevistamos. ¿Alguna novedad del robo sufrido en junio pasado? ¿Han tenido alguna notificación? No, nosotros hemos hecho exposiciones porque estamos muy cerca de una comisaría, que es lo que realmente nos afecta. Muy cerca de una comisaría. Allá nosotros estamos en Godicruz, en el parque San Vicente, y estamos a 50 metros de una comisaría, en una oficina fiscal. Y tenemos alarma, tenemos luces, tenemos filmaciones, tenemos rejas, tenemos... Tenemos, ya no sé, que no nos alcanzan, nos faltan poner dos leones y hacer un asaje meterte con cuadrilos, pero el resto tenemos todo. Entonces nos genera porque todos con mucho esfuerzo, mucho trabajo para tener lo que tenemos y estamos constantemente siendo objeto de ilícitos. Ya no sabemos a quién más acudir como para que al menos a 50 metros de la comisaría alguien pase o que cuando suena el alarma preguntenme qué es ese ruido. A veces son situaciones que no exceden, pero nos llama poderosamente la atención que a veces llega más temprano el, no sé, el de ADT, que tengo hasta alarma monitoreada, y la policía que la tengo a 50 metros, no sabemos qué está pasando. Pero bueno, esperemos que esta situación, después la pandemia podamos tratar de mejorarla y que ya se eviten los robos constantes que estamos teniendo en el lugar, ¿no? Andrés, como siempre, un placer. Le agradezco mucho el contacto. Mucho es todo mío. Gracias por llamarme y que estoy a disposición. Es lo que necesites, ¿eh? Un abrazo.